Música Bueno Mario, el fin de semana tuvimos un accidente, un fallecido, ¿cuál es la falla que hay tanto vial, si se puede decir humana también? Bueno, mirá, lo primordial, lo primero es por ahí una falla humana de no respetar la señalización, la señalización la tenemos, pero también tenemos la complejidad que de noche la falta de iluminación desde la rotonda hacia la cárcel, tenemos dos columnas nada más y tendría que tener más columna que haga más visible la llegada a la rotonda. Más o menos las columnas, ¿desde dónde tendrían que estar? Y yo calculo que tendría que estar 150 o 200 metros más para atrás a la entrada del camping ahí de judiciales. ¿Acá dónde estamos nosotros aproximadamente? Sí, más atrás también porque está muy cerca la rotonda, entonces cuando viene la gente, se encuentra con la rotonda, se sorprende y la pasan por arriba. Hay gente que conoce y hay gente que la desconoce totalmente porque es la primera vez que pasa, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con el tema de despertadores? Se dicen así sobre la cinta asfáltica. Sí, lo que son como tortuguitas que hacen el ruido cuando se llega a un lugar peligroso también estaría bueno, pero bueno, carteles están, lo que faltaría para mí es un poco más de iluminación y bueno, y la gente del respeto a la norma, ¿no? Ese es el gran problema que tendríamos con este tema, porque el problema es la rotonda acá de 188 y al Verdi. El resto de las rotondas no estaría teniendo tantos problemas, si bien hay algún que otro accidente, pero no es lo grave. No, no, la que más siniestro tenemos es esta, 4 o 5 por mes, en la otra tendremos uno cada dos meses, pero bueno, es como yo te digo, la iluminación es total, desde esta rotonda hasta la rotonda de República es iluminación total, entonces la gente hace que al llegar al lugar la perciba, ¿no? O por ahí viene distraída y no ve los carteles que dice rotonda o la velocidad no la respetan también, que es otro de los problemas. Bien, para que se entienda, ¿de quién es competencia, no? Este tema de la iluminaria, bueno, todo esto que venimos hablando para que no sucedan más accidentes. Bueno, hoy y por hoy esto es competencia de vialidad nacional, en su momento la concesión la tenían empresas privadas, hoy está a cargo del Estado, corredores viales, nosotros nos hemos reunido juntamente con el Foro de Seguridad Vial, allá por el septiembre del 2021, vino el gerente Pauletti, también tuvieron concejales de frente de todos, acá reunidos en la misma rotonda, Estrella Amarilla, estuvo el presidente del foro, en el cual solicitamos la intervención y de tomar algún tipo de medida, bueno, no tuvimos eco, ahora dos meses se mandó a la jefa de distrito 1 de vialidad nacional, mandé el mismo pedido de que se tome medidas, a su vez un CD con los distintos siniestros que hemos tenido, y un plan, un proyecto que había hecho el ingeniero Valestrase, de obras públicas con respecto a esta rotonda, hasta el momento no tuvimos respuesta, lo único que se hizo era pintar el cordón blanco.